Y no solo tiene chipa, tiene chipa relleno y tiene cocineros creativos que no lo rellenan con cualquier cosa. Gunther, ¿con qué vas a rellenar este chipa? Me agarraste picando la molleja. Hoy rellenamos con molleja de corazón. ¿Por qué de corazón? Porque tiene menos aporte graso. Es espectacular chipa de molleja. ¿Le anda bien el mic a Gunther? ¿Le pongo el mic? ¿Sí? ¿Le anda bien? Perfecto. Entonces nos quedamos así. Bueno, Gunther, contanos todos los secretos para hacer este chipa. Te cuento que las mollejas las blanqueo previamente en leche con una hojita de bucalito. Esto puede ser un ajito necraseo, o sea, con su camisa o directamente sin nada. Puede ser una hoja también de algún árbol de citric, limón, aranjo, pomelo también, la aporta agua. Bien. ¿Y las picas? Y las picos. Una hoja de blanqueo de 3-4 minutos, las enfrijo un poco. Las pico y doro con muy poco aceite a una sartén, ¿sí? Directamente. ¿Vamos a dorar? Vamos a dorar. Mollejas blanqueadas, bien. Exactamente, aceite de oliva. Muy poco, ¿por qué? Porque la molleja, por más que esté blanqueada, ya tiene ese aporte graso. ¿Te llevo algo más? ¿Cebollita, cebollita de verdeo? Sí, pero directamente por último. Al final, listo, perfecto. Muy bien. Vamos, aceite de oliva. Qué rico, por favor. Aceite de girasol o el que tenga en casa, por supuesto. Y vamos de a poco. ¿Por qué de a poco? Porque si largo todo junto, van a tenderse a heredirse un poquito, ¿sí? O sea que vamos por etapas. Perfecto. Habitualmente, perdón, Gunter, el chipá so-o, que es este relleno, ¿con qué se hace? Con carne picada, sí, so-o significa carne. Bien. Después se puede cambiar la receta, o sea, agregarle pescado, jamón, queso, o sea, en la cocina hay que jugar un poco con los productos. Bien, o sea, habitualmente es como un relleno de empanada, diríamos, pero lo transformó en un relleno de mollejas y está buenísimo. Está buenísimo. ¿Vas dorando con oliva? Voy dorando con oliva, ¿sí? Paso a paso, esto es lento, hay que tener paciencia. En un ratito te roban la receta de allá de Buenos Aires, yo los conozco a los muchachos, en la semana que viene aparece el chipá, hay que citarlo a Gunter, que es el creador. ¿Cuándo me invitan? Pero cuando quiera, ¿querés venir para allá? Tengo muchas ganas, sí, sí. Entonces ya está, compromiso, lo tenemos el compromiso, viene Gunter a cocinar allá. Voy agendando. Seguís dorando mollejitas en oliva. Sí, exactamente. Doramos, la idea es que tenga ese crunchy, crunchy, que le aporta mucho sabor también, ¿sí? Más que nada caramelizar la molleja. Una vez que tenemos la molleja caramelizada, retiramos de la sartén y vamos con la cebolla, con el verdeo y después con el ajo, ¿sí? ¿Por qué la cebolla primero? Porque lleva un poco más de tiempo de cocción. Bien, pero no mezclás cebolla con molleja. Sacás la molleja y después. Ya lo último, le saco la molleja, directamente al plato, vamos con la cebolla, que bueno. Yo acá al lado tengo la cebollita porque lo estamos ayudando. Me encanta esto de cocinar a las brasas y estar relajados como en el campo, un día de chácara, se podría decir. Es un malman del litoral. Sí, me falta mucho para ser un malman. Pero lo queremos, lo queremos. Lo queremos, yo lo quiero. Cebollita blanca picada, entonces. Sí, blanca o morada, la que tengan, ¿eh? Bueno, ¿qué hacemos? Doramos aporte de sal para que se vaya... Sí, vamos a abogar la sal. Vamos a abogar la sal. Y vos seguramente vas a hacer la masa del chipá también, ¿no es cierto? Exactamente. La masa es prácticamente la base del chipá, como dijiste vos. Algunas recetas le agregan harina de maíz, en este caso yo solo con pecula. ¿Sí? Yo no sé si la gente que vino a ver hoy acá el programa, los voy a saludar, han comido alguna vez chipá relleno de mollejas. ¿Comieron alguna vez chipá relleno de mollejas? Nunca lo van a tener que probar en el día de hoy. Ahí está, los abuelos divinos de Misiones de Aristóbulo del Valle. Nosotros seguimos haciendo chipá sodo, tenemos muchas preparaciones en este día, en la hermosísima provincia de Misiones. Y estamos con Gunter que está haciendo chipá sodo. ¿Qué es el chipá sodo? Es un chipá relleno de mollejas. En realidad habitualmente, como nos contaba Elsa, hace relleno de carne. De carne, de carne vacuna, exactamente, o de cerdo. No nos olvidemos que este vendría a ser como el pan sagrado de toda la región, ¿sí? Es más, un estudio terminó mostrando que hay un promedio de 70 recetas a base de chipá. O sea que es infinita, imposible aprenderse todas. Imposible aprenderse todas, pero cuando venimos a Misiones siempre tratamos de mostrar alguna diferente. Ya tenés la masa lista, ¿no es cierto? Tengo la masa lista, sí. Masa, fácil de hacer, fricula, materia grasa, huevo, queso, un queso chacrero, ¿sí? ¿Qué es un queso chacrero? No, chacrero. Chacrero. Chacrero, un semi-lando, un blando, puede ser un gruyere también como para aportarle más sabor. Sí. Y bueno, después amasar y ver si necesita, depende del tamaño del huevo, leche o agua, por supuesto. Juan Brasile la hace bastante seguido en Cocineros Argentinos, así que seguramente vos la tenés clara, pero queremos ver cómo haces la forma, cómo lo rellenas. Bueno, esto es sencillo, a gusto y piachete, grande, mediana, chica, yo voy con una bastante grande para almorzar con esto y ya no pedir nada más. O sea, es un disco tamaño empanada, pero mucho más grueso. Mucho más grueso, sí, ayudamos con la mano, tengo el relleno ya listo y frío, muy importante que el relleno esté frío. ¿Qué tenía el relleno? Repetilo así, el que se engancha recién lo puede hacer. La molleja blanqueada. Che, pará, se están afanando acá también, loco. ¿Qué están haciendo? Vienen los ladrones de Buenos Aires, se vienen acá, tenés que hacer de más, es tremendo este Lautaro, mirá. Yo también quiero, ¿eh? Sí, yo también, yo también. Bueno, ¿qué tiene? Mollejas de corazón, sí, tienen menos contenido graso, blanqueadas en leche o en agua, con las especies que quieras, esto es a gusto de cada uno. Una vez que blanqueamos, las enfriamos, las cortamos y doramos en sartén, con muy poco aceite, porque ya tienen ese aporte de graso. Después, cebolla, verdeo, ajo. Muy simple, solo eso. Y este es el relleno del chipazo, quiero ver qué cantidad le ponés de relleno. Una cucharada, bastante generosa. Chusmeá, chusmeá en Buenos Aires. Ahí, yo creo que con dos estamos. Perfecto, ahí está bien. ¿Sí? Y después vamos con... Ah, y lo tapás con otra. Y lo tapamos. Esto es rico, pero es una bomba. No unís con... Sí, es una bomba riquísima. No unís con agua, con nada, simplemente... Con nada, ya con la propia humedad que tiene la receta, ¿sí? Y formás como una especie de plato volador, pancito relleno. Tamaño humano, mi mano, por supuesto. Tu mano. Y acá lo trabajamos tranquilos, podemos estar mirando la novela. ¿Qué novela estás mirando? No tengo tiempo, te juro que no tengo tiempo. ¿Qué novela vas a estar mirando? Che, acá Agustina. A River. A River, ahí estás como los chicos. Hay un trabajo de producción muy grande, siempre lo decimos. Cada vez que venimos a un móvil, los chicos trabajan como Locospato, Lautaro, Agustina, que hace arte. Los chicos de cocina. Vino Gladys, vino Gladys, nuestra misionera. ¡Venga, Gladys, la misionera! Sí, feliz, feliz, feliz. Es una grosa. Un placer estar acá, la verdad, un placer. Te mandaron, ¿no? Vos no querías venir. No, sí, me subí al avión igual, sí. ¿Sos de Misiones? Soy de acá de Misiones, de acá a 20 kilómetros, de Cuñapirú. La besuquie yo, la besuquie yo. Estamos muy contentos que esté acá. También está Marina, está Marquitos. Todos hacen mucho trabajo. Pero, Agustina de Arte, me retó, porque yo traje esta planta acá, pero la quería mostrar. Es una planta de yerba mate. Si nunca la viste, ese mate que tomás todos los días en tu casa, sale esta pequeña. Bueno, obviamente que las plantas de las plantaciones son mucho más grandes, pero queríamos mostrarte qué forma tenía la hoja con la que seguramente vas a tomar mate para este chipazo. ¿Sabes que mi hijo tenía chacra? Sí. Y de chico me hizo trabajar bastante en la chacra. Sí, sí. ¿Y cómo era? Controlando plantines, sí, porque las hormigas trabajan. O sea, se comen los plantinos, hay que controlar, hay que plantar, hay que recuperar, hay que cuidar. Es un laburo muy bueno. Interesante, interesante para aprender. Queríamos mostrar la hojita. Ya está, Agustina. La saco, la saco. Ahí está. Bueno, patillo volador, mano. Sí. Sí, trabajito, tranqui. Dijimos que terminamos el partido de River, por supuesto. Bien. ¿Qué hacemos después? Frío. Sí. Necesita un golpe de frío. Heladera. Exactamente, heladera. O si quieren adelantar, puede ser freezer. ¿Cuánto? 10 minutos en heladera, 20. En freezer, 5 minutos. Ajá. O medio. Bien. 170, 180 grados, 20 minutos. Se cocina toda la masa. Exactamente. El relleno se calienta y queda deliciosa. Se calienta y queda deliciosa. Vamos a la parrilla, porque vos me dijiste que también se puede cocinar a la parrilla. Después termino de hacer varios más. Dale, por favor, a ver. Bueno, a la parrilla. ¿Qué necesitamos? Ajá. Necesitamos para comenzar. Sí. Vamos con este palo, vamos con este palo. Extendemos un poco el carbón. Sí. La idea es no arrebatar. Sí, o sea que recoldito, recoldito. Ajá. Brasita, casi ceniza. Bien bajito. Bien bajito y a fuego lento. Perfecto. Queremos adelantar la cocción. Con una tapa, una asadera. Con una paredera, una asadera. Perfecto. Un poco de carbón, ya bastante consumido para cocinar. O sea que en tu próximo asado, en tu próximo asado podés hacerte tus mollejitas y podés hacer el mismo chipá y lo cocinás a la parrilla. Pero por supuesto, sí, es la idea. Ahora vamos a hacer un montón más de chipá. So, tenemos muchas más recetas porque vinieron las chicas de la comunidad alemana. Saluden, chicas. Son unas genias, son unas copadas. Mirá, ahí están levantando la cerveza. Son unas copadas, hacen unas salchichas con chucruta en un ratito nada más. Pero, ¿hacemos uno más? ¿Te parece? Hacemos uno más. Chipá más, chipazo, chipá relleno de mollejas. ¿Cómo viene, Glá? Muy bien, muy bien. Es muy rico. ¿Lo probaste ya? Sí, ya lo desayuné. Lo desayuné, chipazo. ¿Desayunaste? Esto es una bomba. Necesitaba fuerza para subir el cerro. Muy bien, muy bien. Ahí va. Entonces, disco abajo. Disco abajo, disco arriba, relleno, por supuesto. Disco arriba y después paciencia. Sí. Salvo que tengas un evento y tengas que hacer varias de estas. Ahí sí. Me pasó hace poco, ¿no? Me pasó hace poco. Hace poco me pasó, pero bueno, salió todo bien. ¿Por qué decís paciencia? ¿Cuesta unir la masa con la masa? ¿Hay que hacer un poquito de fuerza? No, no cueste, pero hay que hacerlo con amor. Esa es la realidad. Sí, con mucho amor, como todo. Pero no te tientes de ponerle agua ni leche para unir. No, una vez que tenés la masa, yo creo que te vas dando cuenta cuánto medio líquido necesita. ¿Sí? Con el tiempo uno se va amañando. Se amaña, se amaña y la agarrás el punto justo. O sea que si me pedís centímetros cúbicos te puedo decir que no, es a ojo. A ojo, como decían las abuelas. Y mientras vos hablás, vemos todo este lugar. Es una hermosura. Si tenés la posibilidad de venir a Misiones, mirá lo que es. Es el Parque Provincial Salto Encantado. Hay una paz impresionante, un aroma a vegetación. Es terrible este lugar. Es único, es único. Misiones es único. Es único. O sea, tienen que tratar de conocer esta provincia. ¿Sí? Porque ahora es mucho más accesible todo. Así que bueno, vengan, conozcan esta provincia. Ojo, tenemos la garganta del diablo, Iguazú, pero Misiones en sí es muy lindo. Exactamente. Cabe destacar que Aristóbulo del Valle está en el medio de la provincia. Entreposadas e Iguazú. O sea que en el camino podés pasar por este lugar precioso. Y recién esa imagen divina que estaban haciendo con un montón de flores, orquídeas. Es una provincia llena de vegetación admirable. Llevamos este para la parrilla, ¿te parece? Nos vamos para la parrilla y los chicos trajeron una placa para que puedas taparlos y se cocinen más rápido.